¿Qué es la noticia de la provincia de La Inmaculada? La visión ha sido durante siglos la de entregarnos a la gente en las distintas tareas que en cada momento histórico se nos ha pedido, también leyendo los signos de los tiempos y siendo sensibles a las necesidades de las personas. Nos hemos ocupado de colegios, nos hemos ocupado de parroquias, nos hemos ocupado de misiones populares, nos hemos ocupado también de la gente sencilla, de los pueblos y este contacto secular con la gente ha hecho que los lugares en los que estamos recibamos un cariño muy especial. El contexto que tenemos ahora mismo es un contexto de clara secularización, de clara indiferencia religiosa en este país y también en la Europa Occidental y por lo tanto estamos sometidos a una situación donde muchas congregaciones religiosas y en general el catolicismo está en una reducción numérica en cuanto a vocaciones. A partir de ahí, esta crisis nosotros también la estamos sintiendo y la estamos notando. Nuestra provincia es una provincia en la que hay bastantes hermanos mayores, también tenemos jóvenes, van entrando algunos jóvenes y esto siendo un signo para nosotros de que el carisma franciscano tiene su futuro también nos hace ver que no hay una proporción entre los hermanos que están muriendo y los hermanos que están entrando, lo cual nos está llevando a plantearnos nuestro futuro y también a tomar decisiones de cara a ese futuro y también de cara al presente. Ya en el pasado tuvimos que cerrar casas, lo estamos haciendo ahora y lo continuaremos haciendo dentro de una tónica normal, serena, de las decisiones que nosotros hemos de ir tomando en función también de nuestras fuerzas y de las necesidades que tenemos a nuestro alrededor. A partir de ahí, el que nosotros hayamos cerrado como lo hemos hecho ahora tres casas y como lo hicimos hace un par de años, al trastrés, entra dentro de un proceso que es normal para nosotros y que consiste también en poder invertir recursos de hermanos y otro tipo de recursos en otras casas y en otras misiones para poder dar vigor a esas mismas casas y misiones. La reestructuración que estamos realizando en la provincia y con ello, pues, algunos tiras de casas responden también a dar vigor y a revitalizar algunos proyectos que tenemos en marcha. Uno de ellos, por ejemplo, es una casa de inserción que tenemos en el barrio de Palmete, en Sevilla, es uno de los barrios más deprimidos de esta ciudad, donde hay tres hermanos jóvenes que están trabajando de manera intensa con la gente. Ya lo venían realizando desde hace años, pero nosotros también queremos seguir apostando de una manera clara por esta presencia. Después también nos parece muy importante en nuestros tiempos la dimensión del silencio, de la soledad, de la contemplación, del encuentro con uno mismo y por eso también apostamos por una fraternidad en la que varios hermanos cuidasen de una manera clara esta dimensión de orante donde pudiesen acoger personas, grupos, que vayan buscando un espacio de soledad, de encuentro consigo mismo y de encuentro con Dios. Y esta fraternidad la tenemos en el Palancar, concretamente en la localidad del Pedroso de Acim, en Cáceres, donde también hay un grupo de hermanos que están trabajando en esta dirección. Tenemos también 14 colegios en los que acompañamos a unos 8.000 alumnos y sus familias. Y vemos que también este campo hoy en día es importante cuidarlo por lo que supone educar a los niños y adolescentes en unos valores muy concretos como son los franciscanos y que entendemos que tienen una vigencia absoluta en nuestro tiempo. A los niños e insisto también a las familias porque también están muy necesitadas de una palabra de esperanza y de aliento. Y en este sentido también estamos colocando hermanos y recursos para que esta realidad pueda ir adelante. Y junto con ello, no únicamente todo esto redunda aquí en España, sino que va más allá de España. Y también tenemos a varios hermanos muy valiosos para nosotros que están misionando en el vicariato apostólico de Requena, en la selva amazónica del Perú, donde allí únicamente son nuestros friades, los friades de nuestra provincia, los que están sosteniendo aquel vicariato apostólico. Por lo tanto, esto es una muestra de algunos de los proyectos que estamos llevando adelante, por los que nosotros estamos apostando y por lo que cuando hablamos de reestructurar o de cerrar algunas casas, va para poder fortalecer otras que van en esta dirección, de apoyo de todos estos proyectos. Por último, me gustaría añadir que nosotros como franciscanos vivimos con gozo dentro también de las tensiones normales de la vida, pero vivimos con gozo y con esperanza nuestra vocación. El futuro nuestro está en manos de Dios y Él sabe lo que hace con nosotros y Él sabe lo que quiere de nosotros. Y esta es nuestra fortaleza, esta es nuestra serenidad y nuestra paz. Y desde ahí es donde nosotros también enfocamos nuestro presente y nuestro futuro más inmediato y también más a largo plazo. Somos una orden apostólica y somos una orden enraizada de una manera clara en los valores evangélicos en Jesucristo y somos una orden también profundamente inserta en la Iglesia. Desde ahí es donde nosotros nos situamos y también como hermanos menores en España queremos seguir viviendo con serenidad, con paz, lo que es la misión que Dios nos da, también dentro de las circunstancias que nos rodean y dentro también del contexto social que vivimos. Siempre hemos estado cerca de la gente y creo que así lo estamos haciendo y espero que lo podamos seguir haciendo los años que Dios quiera que podamos estar en cada una de las presencias que tenemos.